Tengo esa loco ahí que no me hace nada, me hace tic, tic, tic. ¿Será que está malo el motor? Y tú le empujaste y al mismo tiempo le dices acelerador. Acelera y con la mano le da una vuelta rápida así a la goma de atrás. Fua, pa'lante. Déjame ver entonces si le hago eso, déjame ver. Ey, loco, funcionó, funcionó. Entonces esas son así que hay que empujarlas para después acelerarlas. Dime. Sí, son así, sí, son así porque son de niños esas. Y eso es para que los niños no se caigan. Vaya y le den un acelerón de repente. Ya, ya, ya te entendí, ya te entendí. No, ya, 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 ya Gracias.